¡Hola a todos! Hoy vamos a conocer unos remedios naturales para eliminar la costra láctea La costra láctea es un problema de la piel más común en los niños pequeños La costra láctea es irregular, de color amarillento, escamosa y grasienta que no es ni contagiosa ni produce picazón La costra láctea se caracteriza por la caspa como copos secos en el cuero cabelludo del bebé Aparece sobre todo en los primeros meses del bebé recién nacido No solo ataca el cuero cabelludo, sensible del bebé sino también las cejas, párpados y el área alrededor de las orejas La costra láctea es también común en los adultos denominada eczema seborreico o dermatitis seborreica Aquí tiene unos remedios caseros muy sencillos para tratar la costra láctea Manteca de carité La manteca de carité es un remedio natural para acular la costra láctea La piel de los bebés es muy suave y tierna y la manteca de carité puede ser fácilmente absorbida por la piel del cuero cabelludo sin dejar ningún residuo grasiento y previniendo el desarrollo de aceite o caspa Frotar un poco de manteca de carité en la zona afectada y dejar durante 20 minutos Después utilice un peine de dientes suaves para coger las escamas Lavar la cabeza del bebé con champú Vaselina La vaselina es muy útil para el tratamiento de la costra láctea Basta con aplicar un poco de vaselina en el área afectada y dejar toda la noche Esto hará que las escamas puedan ser eliminadas con la ayuda de un peine de dientes suaves Aceite de coco El aceite de coco es un remedio eficaz para la costra láctea Aplicar un poco de aceite de coco en la cabeza del bebé cubriendo el área infectada Utilice un peine de dientes finos y suaves para eliminar las escamas Después de peinar, utilizar un champú suave para lavar el cabello del bebé lo que eliminará las escamas adicionales Aceite de oliva El aceite de oliva es usado comúnmente para la curación de la costra láctea Para eliminar las escamas de la corteza del cuero cabelludo del bebé Aplicar un poco de aceite de oliva en su cabeza dejando reposar durante 15 minutos El aceite empapará las escamas secas que se pueden quitar fácilmente con el peine de dientes finos Aceite de almendras El aceite de almendras es muy seguro para el tratamiento de la costra láctea en los bebés Puesto que la piel de un bebé es muy sensible El aceite de almendras se puede aplicar sobre la zona infectada Deje que los copos se humedezcan durante unos minutos Y con la ayuda de un peine de dientes finos, elimina las escamas con cuidado También puede utilizar un paño suave en lugar del peine Si te pareció útil este vídeo, te invito a dejar un me gusta y suscribirte a mi canal Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Saludos!